La criminalidad está desatada en la ciudad y los cartageneros piden mayor presencia y medidas más contundentes. Una muestra de ellos son los angustiosos minutos que vivió una menor de edad en el barrio Chipre. Una cámara de seguridad al interior de una tienda captó el momento en el que un hombre ingresa y toma una bebida de una de las neveras. Hasta ese momento todo parecía normal. Pero poco después, una joven llega y el sujeto saca de la pretina de su pantalón un arma de fuego con la que la intimida y le arrebata una pulsera de la muñeca izquierda a la víctima. Ella intentó salvar su celular, pero el sujeto lo tomó con fuerza mientras le decía que lo entregara. Aterrorizada, la menor pasó por el lado de una mesa de aluminio para entrar hacia donde estaban los trabajadores y así buscar resguardarse. Pero el sujeto la persiguió y tomó algo más de adentro del lugar. Luego se puede ver que salió huyendo y la víctima lo persiguió gritando. Dos hombres, al parecer empleados del establecimiento comercial, también salieron detrás del delincuente que logró escapar. La comunidad, al igual que muchos ciudadanos que han sido testigos de la criminalidad en Cartagena en los últimos días, exigen más protección e intervención policial.